Muy buenas a todos sotaneros, bienvenidos aquí a Portal Sotano y bienvenidos a un vídeo yo creo que bastante lleno de ilusión, un vídeo que yo creo que os va a alegrar bastante un poquito la tarde porque ha salido cierta información, como siempre digo en este tipo de vídeos, intentad cogerlo un poquito con pinzas, que no es del todo confirmado, hasta que Nintendo no hable oficialmente nada de esto va a estar confirmado, pero ostras, creo que esto ya es un secreto a voces, creo que ya vale, creo que ya puede ser que vayan diciendo algo pronto ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues ha habido cierta información que no es que confirme directamente la existencia de ese Super Mario All Stars 2 del que, bueno, pues como digo, ahora hablaré un poquito más en detalle de todo esto, pero casi ya, bueno, pues como que está ya todo cantado y tiene toda la pinta de que efectivamente pues va a ser así pero bueno, antes de meterme con el vídeo, sí que me gustaría recomendaros, o bueno, por lo menos que le echéis un vistazo al podcast que ya hemos subido, ¿vale? al octavo episodio, bueno, el primer episodio después de toda esta cuarentena y tal de Games Art, por fin lo hemos podido subir, hemos tenido un montón de problemas técnicos para poder subirlos un episodio bastante denso, bastante largo, pero muy muy interesante en el que os contamos absolutamente todo lo que nos ha ido sucediendo pues después y durante la cuarentena y bueno, pues un poquito esas novedades hasta el momento, ¿no? En fin, por fin vuelve Games Art, por fin vuelve el podcast y bueno, pues ya tenemos subido ese episodio que tantos problemas y tantos dolores de cabeza nos ha dado, sobre todo a Buru que ha sido el encargado pues por fin de poder editar esto En fin, ya lo tenéis ahí, ¿vale? Tendréis el enlace en la descripción para que podáis ir a iVoox, para que podáis ir directamente al podcast y podáis escucharlo Os aviso de que es largo, pero muy muy interesante y cargado de traje, ¿vale? Así que nada, dicho esto sí que me meto de lleno con el tema del vídeo, ¿vale? En el que tengo que comentaros bastantes cosas Una bastante sencilla que es lo que como digo prácticamente confirma ya casi la existencia de este Super Mario The Stars 2 que como ya sabréis muchos de vosotros, los que estéis más puestos en este tema, en los que estéis más puestos en los próximos lanzamientos de Nintendo y tal seguro que ya habéis escuchado hablar de este rumor, de la existencia de un supuesto Mario The Stars 2 Bien, este Mario The Stars 2, como ya sabéis, sería un recopilatorio al igual que el primero, pero en este caso de los juegos en tres dimensiones lo cual sería una locura absoluta y bestial ¿Qué es lo que pasa? Que esto lleva rumoreándose ya bastante tiempo, ya llevan unos meses atrás que se está dando información que se está hablando, bueno, pues que se dejan caer pistas, que si se filtra en una tienda, que si aparece listado en otra que bueno, todo apunta desde hace ya unos meses de que esto es una realidad y más teniendo en cuenta que este año es el 35 aniversario de Super Mario ¿Vale? Es el 35 aniversario, lo cual querría decir que efectivamente como suele hacer Nintendo con este tipo de fechas más significativas y más icónicas, estaría preparando algo. Aparte de Paper Mario, que sale dentro de un par de días y que por cierto, tengo un hype descomunal por este juego pues estaría preparando algo más enfocado a celebrar ese aniversario, ¿no? A recopilar un poquito pues algo de lo que sería la grandeza de este gran personaje, del personaje más icónico de la historia de los videojuegos Bien, supuestamente habría una página de Twitter, habría una cuenta oficial de Twitter que ya estaría preparada por Nintendo desde principios de año, es decir, esta cuenta llevaría abierta desde enero una cuenta que serviría para anunciar estos juegos, que serviría para anunciar este pack y otra cosa más que ahora os voy a comentar y que sería Super Mario 35th, bueno pues Super Mario 35th ¿Vale? Lo que sería el 35 aniversario de Mario para celebrar este aniversario, sería la cuenta oficial del aniversario de Twitter y sería la que como digo, serviría para anunciar estos juegos y para promocionar pues todos los eventos, juegos o lo que sea que vaya saliendo de Mario, que hasta el momento pues sabemos esto y alguna otra cosilla como lo del ego y tal, para celebrar este 35 aniversario, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues que la cuenta lleva abierta desde enero, no ha tenido absolutamente ninguna actividad es decir, no existe ni un solo mensaje ni un solo tweet de esta cuenta, lo cual pues confirmaría que efectivamente es una cuenta que está preparada, está ya lista, que no le roben el nombre, para cuando llegue el momento darle uso a esta cuenta y además lo mejor de todo es que el correo asociado a esta cuenta es un correo que aparentemente sería un dominio de Nintendo Japón, o sea que blanco y en botella todo como digo, esto podría ser pues una jugarreta de un trolazo, podría serlo perfectamente, ¿vale? pero claro, o sea, vamos sumando cositas y tal y es que todo apunta a que efectivamente pues esto va a ser una información real, que esta va a ser una cuenta oficial, que esta cuenta pues ya te digo si se llama así la cuenta y parece, parece que está asociada a un correo oficial de Nintendo, de Nintendo Japón pues es que, ¿qué queréis que os diga? Pues blanco y en botella y bueno, pues se dice que efectivamente ese Super Mario All Stars 2 contaría con, ya lo habíamos comentado pero bueno, contaría con, no se sabe todavía exactamente cómo va a ser la cosa pero contaría con Super Mario 64, con Super Mario Sunshine y con Super Mario Galaxy no se especifica en ningún momento si el 1 y el 2, solo el 2, solo el 1, los 2, ¿vale? no se especifica en ningún momento, ni tampoco se especifica que esto es importante nunca se ha especificado, ni en los rumores, ni nada, de hecho se han filtrado tantas cosas que cualquiera ya sabe exactamente qué es pero no se sabe si será simplemente un port, bueno, el que simplemente pues mejora en el frame rate y la resolución un poquito y ajusta en la pantalla, bueno, en el caso de Super Mario 64 y de Mario Sunshine a una parte, bueno, que es pantalla ancha, 16 novenos, no se sabe, ¿vale? a pantalla panorámica no se sabe nada de esto, o si serán remasters, es decir, que cogerán los juegos y les darán un lavado de cara pues más actual, más con el motor de Odyssey o simplemente, pues yo que sé, cambiar alguna textura de esto no se sabe nada, ¿vale? no se sabe nada pero, que ese juego es real, me juego lo que sea estoy completamente convencido de que Super Mario The Stars 2 es una realidad que está al llegar y como ya sabéis, Nintendo tiene mucho preparado y parece ser que se está preparando algo tocho que está a punto de llegar algo fuerte y todo apunta a que efectivamente, ya lo comentamos en otros vídeos a que este día 20 aproximadamente, a finales de julio ya lo dijeron ellos, que hasta mediados, finales de verano y tal no habría grandes noticias, pues parece ser que efectivamente según los rumores, este 20 de julio es decir, es que ya estamos aquí, que es la semana que viene caería en lunes, habría un Nintendo Direct según estos rumores que ya os comenté hace unos días y si no, aproximadamente estos días, ¿vale? aproximadamente estas fechas lo que quiere decir que efectivamente esto se anunciará dentro de poquito tiene toda la pinta, ¿vale? tiene toda la pinta de que esto se va a anunciar dentro de poquito pero es que no acaba aquí la cosa porque todo el tema del 35 aniversario de Super Mario continuaría además con otro título que ya habíamos mencionado previamente que podría llegar a Nintendo Switch que es Super Mario 3D World que en este caso, pues lo han titulado Super Mario 3D World Deluxe que ya sabéis que es uno de los juegos más icónicos en mi opinión, del catálogo de Wii U es uno de los, bueno, un Super Mario en tres dimensiones muy diferente a lo que son el resto de Marios que irían en este pack que en mi opinión es un juegazo con diseño de niveles a otro nivel una calidad tremendísima de juego divertidísimo, largo, extenso si quieres completarlo a 100% es un maldito juegazo pero llegaría por separado no llegaría en este pack sino que sería otro port como el que ya hemos tenido tantos juegos de Wii U en Nintendo Switch como hemos podido tener pues en este caso hemos tenido Tokyo Mirage Sessions este año que salió en enero hemos tenido muchísimos otros ports del sistema a Nintendo Switch de Wii U a Nintendo Switch y este sería otro este sería pues el enésimo juego del catálogo en llegar y eso sería pues en mi opinión genial porque es un juego que bajo mi punto de vista merece mucho más caso del que recibió merece mucha más atención es un auténtico juegazo hay gente que lo tiene como su Mario favorito en tres dimensiones es diferente como digo a los demás pero es un maldito juegazo y al parecer estos bueno, Super Mario All Stars no voy a decir todos estos títulos sino Super Mario All Stars 2 y Super Mario 3D World pues serían efectivamente anunciados a través de esta cuenta de Twitter que os estoy mencionando Super Mario 35 35 en este caso o sea que sería la leche sería la leche ¿es real todo esto? bueno, pues no lo sé la verdad no sé si es real todo esto no sé si lo de la cuenta esta puede ser un fake puede ser un troleo puede ser cualquier cosa no tengo ni idea pero tiene toda la pinta de que es de que es real a que lleva esa cuenta abierta desde enero sin lanzar ningún mensaje hasta la fecha asociada a lo que parece un correo de Nintendo Japón es que tiene toda la pinta tiene toda la pinta y es que estoy convencido de que muy prontito vamos a ver noticias de este supuesto Mario All Stars 2 que va a servir pues como digo para celebrar este 35 aniversario que a mí en lo personal me parece una locura pero una locura bestial que reúnan Super Mario 64 Super Mario Sunshine y Super Mario Galaxy ya sea el 1, el 2 o los 2 en un solo pack o sea es que me puede parecer la cosa más loca del mundo esto ojalá ojalá y pronto sepamos noticias oficiales de esto de verdad lo digo porque tengo muchas ganas de ver como lo van a hacer si solo van a hacer por si van a hacer remaster si van a hacer remakes si van a hacer lo que sea tengo muchas ganas de ver lo que van a hacer dicho esto poco más que añadir gente no sé que pensáis vosotros al respecto de todas estas pues rumores noticias es que es lo que digo llevan muchos rumores durante mucho tiempo sonando muy fuerte acerca de esto filtraciones todo tipo de bueno de despistes por parte de algunas tiendas y es que todo apunta que efectivamente pues es que ya está es una de esas cosas que se sabe que va a llegar pasa lo mismo que con Pikmin 3 que se sabe que pues tarde o temprano lo van a anunciar bueno pues hay muchos rumores ahí que tienen toda pinta de ser reales no hay rumores y rumores hay rumores y rumores con bases los rumores con bases se suelen confirmar generalmente además debo añadir que bueno pues que la persona que ha filtrado un poquito todo esto y que ha dicho tal es una persona que suele acertar en sus filtraciones que suele tener cierta fiabilidad o sea que encima eso vale encima eso así que nada gente lo he dicho vale decidme lo que pensáis respecto a todo esto en los comentarios si tenéis ganas de que esto sea una realidad bueno que pregunta ya sé que sí o quién no y nada si pensáis que es real si pensáis que es un fake si se acuenta pues lo que sea porque muchas veces pues estos pues son trolleos pero es que es joder es que ahí desde enero ahí desde enero y asociado a lo que parece una cuenta de nintendo japón tiene toda la pinta así que nada gente nos vemos en el próximo vídeo vale un abrazo y hasta la vista chao